Música Bienvenidos a la sección de afición de Diario Correo En este momento nos encontramos con el gran Pato Salas Quien ha pertenecido a diferentes ligas y sobre todo al equipo FBC Y nos va a comentar un poco acerca de estos proyectos que está teniendo para este año 2020 Música Bien, entonces comenzamos con el gran Pato Salas Coméntanos un poco de tu trayectoria, un poco de tu vida ¿Cómo es que has llegado hasta este punto? Si nos puedes comentar Hola, hola Graciela Gracias a ti por la entrevista, Diario Correo Contento, contento por el tema de que fue muchos años jugo profesional Y haber pertenecido al FBC Melgar Y ahora lo que me estoy desempeñando es el tema de academia Formar niños El día lunes 9 de enero empecé con mi academia Acá en la calle Merced 530 cercado Y también lo que es el tema personalizado Ahí a preparar y a mejorar a los niños jóvenes Para lo que es el tema profesional, el tema de Copa Perú Y torneos que se realizan acá en la ciudad de Arequipa ¿Cómo es que has hecho tu partido de despedida en este equipo rojinegro? ¿Cómo lo recuerdas? El tema de que fue muchos años en Melgar Siempre lo va a tener acá en el corazón Porque no pensaba, no pensaba llegar a un equipo tan grande como el equipo rojinegro Cedió, cedió por el tema de que hice las cosas bien jugando lo que es el tema Copa Perú Me llamaron para reforzar lo que es el tema de Copa Perú para Melgarcito De ahí salté para el equipo, si no recuerdo, el bolito de Tacna De ahí donde me hacen un precontrato para Melgar Y contento, contento de haber pertenecido a las filas del equipo rojinegro ¿Si hiciste tu partido de despedida? No, no, no la hice porque por el tema de que me fui el año 2014 a otra ciudad a jugar Pero contento, contento por el tema de que he jugado muchos años acá en Melgar Porque la gente acá gracias a Dios nos reconoce Y por el tema de que lo que está pasando ahorita en Melgar Está haciendo buena campaña, lo que es el tema nacional e internacional Ahora, al gran patas a las comas que se le caracteriza tal vez Se ha conocido, o que tan cierto no es que no ha tenido este tipo de vicios Tal vez que otros jugadores lo han tenido Eso ya yo creo que viene de casa, ¿no? Por el tema de que tú dices que ha tenido varios jugadores Llegan a un punto, ya comienzan a salir, a tomar Pero gracias a Dios no se me viene eso a la mente Siempre he estado metido en lo que es el tema de jugar fútbol Y que gracias a Dios muchos años jugando Y contento, contento por la carrera futbolista que he tenido hasta el día de hoy Hasta el día de que me retiré, hace cuatro años Es parte de una iniciativa más, ¿no? Si se puede decir alguna enfermedad que tal vez tenía Que no le permitía consumir bebidas alcohólicas Ah, claro, sí En el año 2000, del 99, 2000 Cuando bajó por Perú tenía un problema de hepatitis Pero ya su hepatitis A era Que en ese tiempo era algo fuerte que se decía, ¿no? Pero gracias a Dios me recuperé Y seguí siendo lo que es el tema deportivo Y ahí donde me forcé, que se llama Fue lo que es el tema Copa Perú Para lo de mi barrio, el Tingo María Y de ahí el Tingo María reforcé a la turma de la ciudad Y me fui a Melgar Ahora, si nos puedes comentar Cómo ha sido su mejor año Tal vez que recuerda durante toda su carrera futbolística Todos los años, todos los años que jugué a fútbol profesional Siempre me fue muy bien Pero la carrera donde siempre no lo voy a olvidar Es acá el año 2012 Cuando regresé a Melgar Y mi anhelo era siempre jugar un torneo internacional Con el equipo que realmente me caracterizó, ¿no? El Melgar Gracias a Dios jugué el torneo internacional Ese era mi única ilusión, mi único sueño Jugar, como te repito, el torneo internacional con el Melgar Ahora, en estos campeonatos que ha tenido con el Melgar ¿Aún tiene comunicación con los chicos, con los compañeros? Sí, sí, ya con la mayoría que hemos jugado juntos Ya la mayoría se ha retirado del fútbol Sí, también ahora lo sigo a Melgar Ahora que está jugando el tema de la liga La liga 1 y el tema internacional Pero sí, sí, estoy muy contento por lo que está haciendo el equipo rojo Ahora, el Gran Pato Salas ¿Se ha retirado del fútbol? ¿Se ha retirado de la carrera? Sí, ya me retiré de fútbol hace cuatro años Ahora, como te repito, Graciela, estoy metido en el tema de academia De formar niños Y ahora también para el tema del personalizado Un poco más fuerte para preparar a los jugadores para la mayor competencia ¿Con qué pequeñitos está trabajando? Desde los cinco años hasta los 16 años ¿Cuándo ha iniciado esta cadena? Lunes 9 de enero En la calle Merced 530 Acercado a una cuadra del Instituto del Sur ¿Qué se les enseña tal vez a los pequeños? Ahora, desde los más pequeños ¿Para qué? Claro, primero es el tema de coordinación De ahí terminó la coordinación Se le agarra el foco de balón Para que vaya congeniando con el balón Y ahí esos son los niñitos primero De ahí más adelante más grandecitos Ya se les enseña lo que es driblear Tocar en primera con la parte interna Y más grandecitos ya a ponerlos a un campeonato ya competitivo ¿Desde los cinco años consideras que se deben realizar tal vez campeonatos Para los pequeñitos Desde cinco años, sub seis, sub cinco ¿O todavía deben esperar? Justo está viendo en internet que a los cinco años todavía no deben participar No, pero los papás Los papás son los que piden para que los niños participen Que jueguen Porque a partir de los tres, cuatro años ya al niño le gusta la pelota Hay niños más desarrollados que tienen tres, cuatro años Y son más grandecitos que parecen de seis, siete años Pero lo que yo me baso es de que formar al niño De que las cosas salga bien desde el campo Y que también el apoyo de sus papás Que vengan temprano para la academia Para el tema de que la puntualidad es lo importante para un niño Y más para el papá también ¿Hay otros proyectos tal vez aparte de formar niños en las academias? ¿Hay otros planes a futuro? Claro, sí Los planes es de que ahora, más adelante Me estoy caracterizando lo que es eventos deportivos ¿Ya? Más porque la gente acá, gracias a Dios, me conoce Y esperemos de que de acá dos meses Un mes y medio va a ser un eventito más Ahora, ¿cómo has visto ahora el fútbol profesional? Sobre todo ahora que hay una disyuntiva, ¿no? En el FBS Melgar Con la Federación Peruana del Fútbol Sí, son cosas que pasan en el fútbol Cada año es lo mismo No siempre sale con un problema Pero esperemos que se solucione Más por el bienestar del fútbol peruano Que no se manche la pelota Ahora, tengo entendido también que has participado en política Tal vez piensas regresar ¿Cuál es? He estado este año para el tema de regidor en Miraflores Pero no se dio, me quedé por poco Pero esperemos, esperemos que ahora que pase más adelante Primero ahora me voy a dedicar más al tema de lo que es academia Para formar a los niños Y más adelante ya esperemos lo que pasa con el futuro Hay ya también estas campañas que realizabas, ¿no? En Navidad, en Año Nuevo ¿Se va a retomar tal vez? Sí, sí, todo se va a retomar ahora Se va a retomar este año por el tema de la pandemia Que a todos nos ha afectado Pero ahora de menos a más vamos a avanzar El tema de la pandemia ha afectado al fútbol Y a los pequeños, ¿cómo ha visto el rendimiento? Sí, mucho Porque te digo, hay varios niños que realmente estaban para muchísimo más Eso de la pandemia, dos años, dos años y medio Como que les ha afectado demasiado, ¿no? Y están regresando de a pocos Para que los niños regresen a su nivel Y también con la comprensión de los padres para que los apoyen Ya, por último, entonces ahora sí para terminar Un mensaje, ¿no? Sobre todo después de regresar al fútbol Para los pequeños que ahora tienes en la academia Los pequeñitos, ¿no? Que se están dedicando a la pelota Claro, primero es para ser un buen deportista Que es una muy buena persona, ¿no? Agradecer a los padres de familia En cualquier academia que estén Que no es la mía tampoco Todas en plural, toda Arequipa Que apoyen, que apoyen a sus hijos A lo que les guste El tema de la pelota Incentivar más el deporte Por el bienestar de todos ellos Y el fútbol arequipeño ¿Cuál es el lema que siempre llevas? No sé, en la academia A los pequeños, a los padres ¿Cuál es el lema? El mensaje que siempre les dan El mensaje siempre les doy Que se dedique más al fútbol Siempre y cuando no descuendo los estudios Que es lo principal Para una persona Que se pueda sostener El tema de jóvenes y adultos